El pánico volvió a apoderarse de la población ecuatoriana. Dos nuevos sismos sorprendieron la madrugada del miércoles. Las réplicas de 6.1 y 6.3 grados en la escala de Richter obligaron a rescatistas a suspender sus labores ante una posible tragedia. Han pasado más de 72 horas desde el terremoto que azotó Ecuador y la posibilidad de encontrar sobrevivientes es cada vez más nuda. A tres días de la tragedia los equipos de emergencia ahora se centran en la segunda fase de su ardua tarea, la búsqueda de los cadáveres. Insisto, hay etapas, hay las horas críticas en que hay esperanza de vida, pero luego hay cadáveres dentro de los escombros que comienzan un proceso de descomposición. Ante las ruinas de antiguos edificios, cientos se muestran desesperados e impotentes. Ya no se perciben señales de vida y ahora solo aguardan por encontrar los cuerpos de los suyos. Las camillas que bajan desde los escombros ya no son plásticas y ya no contienen heridos. Por la tarde en manta, todas las camillas que se deslizaban eran de fierro, con cadáveres. Nosotros tenemos 19 personas rescatadas, que son los muertos. En medio del drama, un hombre volvió a nacer tras ser rescatado de entre los escombros de un hotel que se vino abajo durante el terremoto en Porto Viejo. Me sostuve de una columna, de una columna de las que están para adelante. Me sostuve ahí bien, me prendí, nunca me solté. Tras la catástrofe, Pablo Córdoba estuvo inconsciente en 45 minutos y cuando despertó, estaba bajo toneladas de concreto. Durante 48 horas, sin agua, comida ni luz, se arrastró varios metros para alcanzar cobertura con su celular y así comunicarse con su esposa, quien lo creía muerto. Mi amor, estoy vivo. No, que le diga. Digo, estoy vivo. Dile que me rescaten, que estoy a darles bien las coordenadas, más o menos, de donde yo estaba. Según la Fiscalía General, hay de momento 553 fallecidos. Una cifra que sube a cada minuto con el hallazgo de nuevos cuerpos.